que anoche la Cámara de Diputados terminó de votar el presupuesto, que ahora pasa a la Cámara Alta. Varios son los temas que generaron polémica, en particular hubo uno porque se abrió una diferencia a la interna de la coalición. El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión algunas horas el miércoles en la tarde con el senador Guido Marini Ríos, porque Cabildo Abierto no estaba de acuerdo con votar ese artículo. Estamos hablando del plan de mejoramiento de barrios y traslado de asentamientos. Se pretende ir a pasar a la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Cabildo Abierto del Partido Colorado no estaban de acuerdo. De todas formas, quien sí estaba de acuerdo y es de la OPP, es Isacalfi, que es del Partido Colorado. Pero vamos a hablar de todo este tema con el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Tabareja Kembrucho. Buenos días, gracias por atendernos. Lo esperábamos por acá, pero lo recibimos por teléfono. Al contrario, buenos días. Le pido disculpas que tengamos que hacer los telefónicos, pero siempre es un placer conversar con ustedes. Perfecto, igualmente, no hay problema. Muchísimas gracias. ¿Cómo, bueno, primero, cómo tomaron este artículo desde el Ministerio de Vivienda? Ya sabemos que Irene Moreira, la ministra, no estaba de acuerdo y contaban, además, con el apoyo de Cabildo Abierto del Partido Colorado. Bien, nosotros, esto es un arrancó, si ustedes se acuerdan, cuando en la Ley de Urgente Consideración la idea era generar un inicio por fuera del ministerio. Al final, en la LUC se logró el acuerdo de que estuviera dentro del ministerio. Y, bueno, nosotros consideramos que el plan de mejoramiento de barrio debía seguir dentro del ministerio. Pero yo te diría que esto, ustedes recién estaban hablando de fútbol, ¿no es verdad? Sí. Bueno, el primer tiempo se jugó en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que todavía hay espacios para buscar caminos del medio en el Senado. Bien, caminos del medio, ¿cuáles podrían ser? Y, bueno, habrá que estudiarlo, habrá que esperar. Indudablemente, todos tenemos la visión de que uno de los temas sustanciales que tiene el país es la problemática de asentamiento y la prevención de los mismos y habrá que buscar el lugar donde mejor pueda funcionar. Nosotros entendemos que el plan de mejoramiento de barrios tenga que seguir en la órbita del ministerio, lo cual no significa que de repente la temática en forma global o holística de la problemática de asentamientos sí pueda tener una visión de repente más fuera del ministerio. Sí, el diputado de Ciudadanos, Felipe Schipani, dijo que en realidad votó en contra porque entiende que es algo inconstitucional, que votó siempre de esta forma, dice Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada. Bueno, durante quienes hoy somos gobierno, en su momento éramos oposición, criticábamos continuamente que en la órbita de Presidencia se colocaran organismos que no tuvieron controlador parlamentario y fundamentalmente que a veces en algunos casos generaran una duplicación de funciones que terminaban siendo con menos eficiencia y con doble gasto para el Estado. Yo creo que por ahí es donde algunos legisladores estaban en contra. Javier Bruch, hay algo que me quedó, me queda la duda de lo que dijo usted. ¿Por qué dice que se va a tener que buscar el camino del medio si en definitiva lo que se anunció ayer es que el artículo no se va a votar y se retiró del presupuesto? Digamos, uno puede decir, en realidad la postura que usted tenía, que también tenía la ministra Irene Moreira, ganó y se va a quedar tal cual venía de la LUC y no como pretendía la presidencia. ¿Por qué dice que se va a seguir negociando? No, a ver, yo creo que en estos temas nadie gana ni nadie pierde. Acá sencillamente lo que había que buscar era el mejor funcionamiento del plan mejoramiento de barrios. Con respecto a la problemática de asentamientos, la situación de la vivienda es uno de los temas principales, pero no el único. El asentamiento tiene que tener una mirada mucho más amplia, mucho más inclusiva, donde hay problemas de salud, donde hay problemas de educación, donde hay problemas sociales. Entonces nosotros pensamos que una de las posibilidades es el plan mejoramiento de barrios quedando dentro de lo que es el funcionamiento del Ministerio de Vivienda, que es donde más eficientemente se va a poder cumplir, pero también está siempre la posibilidad de que haya alguna mirada un poco más global y donde obviamente quien maneja y tiene esa visión de todos los ministerios es OPPO o Presidencia de la República. Por eso le digo, siempre hay un camino abierto. Bien, desde el Partido Colorado no estaban de acuerdo, sin embargo, Isaac Alfie es del Partido Colorado y lo que decía en realidad es que esto trabajan muchos actores y en una forma justamente de trabajar con los gobiernos municipales también. Es verdad, eso es cierto, ese era un punto fuerte que planteaba Alfie con respecto a este tema, pero yo creo que la problemática de los asentamientos va mucho más allá de lo que es el plan de mejoramiento de barrios, que es un programa solo. Bien, y sobre los asentamientos, una de las noticias que llamó mucho la atención es justamente la reprogramación de poder llevar a esa gente a otros lugares, también el recorte... Tú tú hablas de la relocalización. De la relocalización, justamente de la gente que está hoy en estos asentamientos y poder relocalizarlos. Pero además decían que se cortaron algunos contratos de trabajadores también vinculados justamente a relocalizarlos. ¿Esta decisión es por el tope de gasto de la decisión de presidencia? Sí, efectivamente. Digo, la situación en la que encontramos el país con algo externo tremendo, además el déficit fiscal y a eso le sumamos la problemática de la pandemia, ha llevado a que estos programas no se detengan, pero en algunos casos la velocidad de ejecución de los mismos se hallan lentes. Bien, ¿y para cuándo quedarían? Y bueno, la intención, o sea, la reprogramación hoy, quedan algunos para el 2023, 2024, pero tenemos esperanza de que esta situación pase rápidamente y así como se reprograman para adelante, se pueden reprogramar para adelante. Bien, es mucho tiempo, 3, 4 años, ¿no? Para personas que empezaban a reprogramarse. Brecha, a propósito, dice que para el quinqueño no se prevé financiar las obras del proyecto Matilde, que estaba previsto para 2021, ni las del proyecto Rivera del Miguelete, ni la infraestructura y vivienda en los asentamientos primero de mayo y la ruta, ni las pautadas para los asentamientos Cotraba y Maracaná Sur y Nuevo Amanecer los Reyes, y se reprogramarán proyectos en diferentes etapas de avance, por ejemplo, el proyecto Cauceglia, cuyas obras iban a iniciarse a principios de 2021 y quedarían para 2023. O sea, hay algunas que se están reprogramando, otras que finalmente no estarían teniendo en este momento financiamiento, ¿es así? Con respecto al tema del financiamiento, eran programas que recién estaban comenzando. Entonces, incluso a veces suman varios asentamientos cuando es un solo programa. Pero efectivamente, sí, lo que es concreto y es cierto es que la velocidad de ejecución de los mismos va mucho más lento, y como recién me decía tu compañera, sí, a veces esperar todo ese tiempo para las personas que están en situación es realmente complicado. No hay otra solución de dónde sacar. ¿Qué respuesta les dan desde el Ministerio a esta situación? Que no se paran los programas, que los vamos a continuar y que en la medida que dispongamos los recursos los vamos a ir acelerando. ¿Cuántos elementos? Estamos hablando, porque me voy a basar las cifras del diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, de 700 asentamientos y más de 200.000 uruguayos, dice, viviendo en precariedad. ¿Cuántos se pensaban relocalizar y qué costo tiene? Bueno, el costo de las relocalizaciones es uno de los programas que tiene el Plan Mejoramiento de Barrios, pero también el Fondo Nacional de Vivienda con recursos propios relocaliza y con las cifras que manejaba el diputado Andújar, yo le diría que estamos en el torno de los 650 y la población que él maneja es bastante cierta. Y los programas que tenemos hoy están en un número que realmente están por debajo de las necesidades que tiene la seguridad. ¿Y con qué objetivo se pretende llegar al fin del gobierno? ¿Cuáles serían las cifras al fin del gobierno? Y bueno, yo te diría que hay varios... A mí no me gusta manejar cifras. Ustedes, mira, a veces en otro programa me plantean y yo soy muy renuenta en manejar cifras porque después la realidad puede ser mejor o puede ser peor. Yo te diría que lo principal para mí sería terminar con la generación de asentamientos. Fíjate que en el mejor momento de riqueza del país, cuando la soja estaba como 800 dólares la tonelada, se continuaban haciendo asentamientos, continuaban apareciendo asentamientos. Entonces yo creo que uno de los temas es atacar en profundidad. Y después, obviamente, lo que ya existe, ver cuáles se pueden regularizar en sito y cuáles se pueden ir relocalizando. Pero estamos hablando de cifras importantes de dinero. ¿No es verdad? O sea, con cifras... Mira, un plan de relocalización de un barrio anda en el entorno de los 3 a 10 millones de dólares un barrio solo. Dependiendo del tamaño, dependiendo de la sobreinfraestructura que haya que hacer, porque ahí hay que hacer saneamiento, hay que hacer cordón cuneta. Fundamentalmente, con un plan solo, ¿no? ¿Verdad? O sea, nosotros estamos convencidos y en el presupuesto está... Lo triste es que se habla de lo que no está, pero sí de lo que está, que es una herramienta muy importante, que es la declaratoria de emergencia habitacional, donde en determinado barrio se puede declarar la emergencia habitacional y todos los organismos del Estado puedan trabajar conjuntamente en recuperar ese barrio. Yo creo que por ahí está la herramienta que se está predicando en esto. Pero esa herramienta, ¿cómo se financiaría? Con recursos que ya tienen propios los organismos que van a intervenir en la intervención. Claro, pero son parte de los recursos, justamente, que se están recortando en este presupuesto, ¿no? Algunos se recortaron y otros continúan. Y bueno, ahí la idea es tener una sinergia positiva donde una mejor coordinación permitan la regularización de esos asentamientos o el mejoramiento de esos barrios. Claro, pero lo que no me queda claro es... Entiendo que la herramienta de declaración de emergencia habitacional que está prevista en el presupuesto, sin duda que debe ser una buena herramienta para poder actuar sobre esos barrios que están complicados. Pero ahora se tienen menos recursos para poder actuar, ¿no? O sea, recién hay una cifra que se está manejando que estaban proyectadas unas 9.500 viviendas que van a terminar realizándose unas 519.000. A ver, esa cifra no me quedó muy clara. ¿Puedes repetírmela? Sí, que la meta de viviendas que estaban proyectadas a partir de las que venían en ejecución implicaban 9.522 al final del periodo que finalmente van a terminar siendo 5.119. Esas son las cifras que se han manejado en varios lados. Ahora lo estoy leyendo de brecha, pero se han manejado en este periodo. Ah, está. No, no, no. Tú te refieres. Ahora cambiamos al plan quinquenal de viviendas. No van las deslocalizaciones ni al mejoramiento de los barrios. A ver, los recursos que tenemos son los que están. E indudablemente la situación en la gente que nos encontramos es compleja. Sobre esa situación compleja nosotros vamos a promover y volvemos a lo mismo. Se ve lo que no está, no se ve lo que está. Nosotros apostamos mucho en la creación de un fideicomiso que permita la canalización de recursos de los privados hacia los sectores de clase media y media baja que puedan suplir justamente esa necesidad de ajustar las cuentas del Estado. Bien, Tabareja, que me brujo. Sí. No, 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 eso. Teníamos que apostar tenemos que apostar a un poquito de la imaginación. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos que el Presidente de la República nos dijo, bueno, dentro de las metas fiscales que hay les pido que actúen con inteligencia e imaginación para tratar de cumplir con las metas que la gente espera. Bien, Tabareja, que me he hecho muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y les pido disculpas por no estar presencialmente. No hay problema, las órdenes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao. Bien, y otro de los temas...